A estas alturas quizá tú te consideres un inversor experimentado, hablando de equity, cash on cash y otros términos. Pero lo que vale es lo que dice la ley. La nueva normativa europea del crowdfunding considera que hay dos tipos de inversores, los experimentados y los no experimentados. Antes se diferenciaba entre acreditados y no acreditados. Los inversores experimentados son todos aquellos que cumplen ciertos criterios de ingresos anuales, 60.000 euros, patrimonio financiero, 100.000 euros, actividad inversora o experiencia profesional en el sector financiero. Ah, y que piden ser tratados como tales. Aunque en la práctica todos pueden invertir sin límites, la idea tras esta distinción es proteger a aquellos inversores más primerizos, digamos, para que sean un poco más cautos a la hora de comprometer una parte sensible de sus ingresos mediante avisos específicos. Qué bien me habría venido a mí algo así.